Adelante, Hernán. Perfecto, bueno, sigamos entonces, volvemos a... Sí, si hay más preguntas, las vamos a ir respondiendo al final. Excelente. Bueno, entonces, habíamos, volvamos a la página 30, ¿sí? En el libro de ejercicios. Habíamos hablado del estado de trance, y que lo que caracterizaba al estado de trance era que era un estado en donde el mundo desaparece y solamente existe el presente. ¿Sí? Habiendo dicho eso, ahora habíamos hablado entre la diferencia entre la hipnosis tradicional y la hipnosis conversacional. Bueno, la diferencia era que la hipnosis conversacional permite inducir ese estado de trance, ese estado en donde el mundo se desvanece en cualquier persona, aún con los ojos abiertos. ¿Sí? Bueno, claramente hay que imaginar los beneficios de eso y las ventajas que brinda. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdas que te había dicho que la gran mayoría de las decisiones de compra son tomadas por la mente subconsciente? Bueno, el aprender hipnosis conversacional, el aprender patrones hipnóticos, el aprender las frases hipnóticas, te va a estar permitiendo comunicarte, no solo con la mente consciente de la persona, sino también con su mente subconsciente. La cual es la encargada en su gran mayoría de su toma de decisiones. Bueno, y aquí te quiero contar la historia de Milton Erickson, el cual es el creador de la hipnosis ericksoniana, y te quiero contar también un poco sobre el lenguaje que él creó que es el lenguaje de la hipnosis ericksoniana, el lenguaje hipnótico. Milton Erickson es considerado hoy en día el mejor hipnoterapeuta del siglo XX. Era un terapeuta que, mediante el uso de su lenguaje hipnótico, es el creador de la hipnosis ericksoniana, los pacientes obtuvieran en muy pocas sesiones cambios duraderos y cambios casi instantáneos. En solo pocas sesiones, los pacientes con cualquier tipo de problema, sea, no sé, problemas alimenticios, sea que no podían dejar de fumar, problemas de motivación, sea cual fuere, en pocas sesiones modificaban absolutamente su conducta. ¿Cómo esto está relacionado con la programación neurolingüística? La programación neurolingüística fue creada por Bandler y Grinder. Ellos se enfocaron en sus inicios para los terapeutas que obtenían resultados veloces con sus pacientes y a su vez duraderos. O sea, buscaban la excelencia dentro de todos los terapeutas. Claramente llegan a Milton Erickson. ¿Por qué? Porque obtenía resultados rápidos y duraderos con sus pacientes. Entonces, lo comienzan a estudiar. En la programación neurolingüística esto se les llama modelar, ¿sí? En donde uno estudia qué es lo que hace la persona, cómo lo hace, cuáles son sus creencias, bueno, y varias variables más a tener en cuenta. Lo comienzan a estudiar y se da cuenta de que las palabras que él utilizaba eran muy diferentes terapeutas que obtenían resultados mediocres, ¿sí? Y escriben dos libros, los cuales se llaman Técnicas terapeutas de Milton Erickson, en donde transcriben sesiones que tenía Milton Erickson y las empiezan a estudiar. En eso se dan cuenta, en ese estudio y análisis al detalle, de que sus palabras, ¿sí? Eran palabras hipnóticas y que le daba un uso al lenguaje que era completamente nuevo. Y que al hacerlo facilitaba un estado de trance en la otra persona. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está el problema con esto? Que el libro está en inglés. Y la gramática inglesa, como bien sabes, es diferente de nuestra gramática, de la gramática española. Hay determinadas frases que si se traducen de forma literal del inglés al español, pierde todo el significado. Por eso se necesita una persona que sepa de inglés y que también sepa de hipnosis o de programación no lingüística para realizar el pasaje de las frases hipnóticas. Y bueno, eso fue lo que hice. Como el lenguaje hipnótico es un lenguaje que facilita el estado de trance y es un lenguaje que facilita la comunicación con la mente subconsciente, una de las cosas que hice fue tomar esos patrones hipnóticos, esas frases hipnóticas de Milton Erikson y utilizarlas para promocionar mis propios cursos. Al hacerlo noté un incremento en las ventas de los mismos y no solo en las ventas de mis cursos, sino también a la hora de presentar y, bueno, hablar sobre mis servicios también como coach y demás. Por eso es que los patrones hipnóticos permiten generar un trance de compra en tu cliente o en tu aspecto, permitiendo que se enfoque solo en tu mensaje, eliminando cualquier tipo de distracción. Esto es absolutamente importante hoy en día porque es una de las formas con las cuales vas a estar marcando una diferencia. Existen millones y millones de mensajes que nos bombardean constantemente. Al aprender a utilizar un lenguaje más consciente, un lenguaje persuasivo, que genera un trance en la otra persona, que genere el estado en donde el mundo se desvanece, vas a estar logrando captar la atención. En el marketing se dice que si hay un pecado, es el pecado de no captar la atención de quien te escucha o de quien te ve. Habiendo dicho eso, antes de regalarte y hacer un análisis de siete frases hipnóticas que vas a poder estar aplicando hoy, además de, como dijo Pablo, y como te estoy diciendo ahora, además de las 40 cartas hipnóticas con las cuales vas a estar aprendiendo estas frases hipnóticas mientras estás divirtiéndote, es importante respetar el marco ganar-ganar. El marco ganar-ganar es en donde en esa transacción que se da entre dos personas, las dos salen ganando. Eso es lo que te va a estar brindando resultados positivos a corto y a largo plazo. ¿Sí? Porque va a estar generando el famoso efecto de boca en boca. Le compré a tal persona, me fue bien, la verdad que su producto es muy bueno, lo recomiendo. ¿Sí? Y eso, a la larga, brinda increíbles resultados. ¿Sí? Entonces es muy importante, antes de hablar de estos patrones hipnóticos, que son muy poderosos, honrar el marco ganar-ganar. Ganar-ganar.